¡Hey! ¿Qué tal gente? En este video les voy a dejar más noticias del fútbol. No estarán ante Bolivia, Perú anuncia a sus tres jugadores que fueron descartados de la convocatoria. La selección peruana jugará este sábado un nuevo amistoso en la era Juan Reynoso. A días del encuentro frente a Bolivia, se confirmó la desconvocatoria de tres elementos del plantel principal, Incaico. Sorpresa alrededor de la blanquirroja. Tras la victoria contra Paraguay 1-0 en el Estadio Monumental, se conoció que Juan Reynoso tendría que mover su tablero de ajedrez. A través de un comunicado, la selección peruana indicó que tres de sus elementos no estarían en el examen de este sábado frente a Bolivia, que se desarrollará en Arequil. ¿Quiénes son? José Carvalho, Pedro Aquino y Alexander Zucker. Ahora, como Alexander Zucker fue expulsado del duelo contra los albirrojos, era obvio que no sería considerado para el cotejo contra los antitlánicos. Sin embargo, esta mañana se confirmó que no será el único que no tendrá minutos frente a la escuadra boliviana. La selección peruana de fútbol cumple con informar que los futbolistas José Carvalho, Pedro Aquino y Alexander Zucker quedan desafectados para el amistoso internacional ante Bolivia en Arequipa. Sostuvo el comunicado que fue publicado en las redes sociales del conjunto bicolor. El partido entre la selección de Perú y Paraguay fue pactado con la intención de que los dos elencos afinen detalles con miras a los próximos procesos clasificatorios para el Mundial 2026. Sin embargo, Juan Reynoso confesó que se vio sorprendido por la manera en la que se desarrolló el compromiso en el Estadio Monumental. En el trámite de juego, el resultado es muy importante porque ganando y corrigiendo siempre es más fácil. La verdad, nos sorprendió el ritmo del partido. Parecía que se trataba de eliminatoria y no de un amistoso. Sostuvo el nuevo director técnico del Combinado Incaico tras el partido. Luego de mediar frente a Paraguay y en el Estadio Monumental de Ate, la selección viajará hacia Arequipa para sumar un nuevo encuentro de preparación en la era Juan Reynoso. Esta vez será en el Estadio Monumental de la Unza y contra otro combinado que participa en las eliminatorias Comebol. El Perú Vaso Bolivia está programado para el sábado a las 7 y media de la noche y será transmitido por Movistar Deportes, América Televisión y Latina Deportes.